Tomaremos a Rama como ejemplo, porque Rama es un gran ícono en la India. Mira, él nació como un rey y fue coronado como un rey. Pero debido a algunas situaciones disparatadas, se vio obligado a ir a la selva y a vivir ahí. Con su nueva novia, se casó con una joven mujer, ella era una princesa. Estaba hecha para vivir en el palacio. Pero ahora, con esta joven, él se fue a la selva y vivió ahí. Así que hoy, en alguna película tonta tú, puede que te muestren escenas de cómo ella está flotando en la selva. No, ve a la selva y vive ahí. No importa lo guapa que pienses que eres ahora mismo. Con un mes, que te vayas a vivir a la selva. No podremos reconocerte después de eso. Así que, esta princesa se ve forzada a vivir en la jungla. Y afortunadamente, su hermano lo sigue, sabiendo las dificultades a las que ellos podrían enfrentarse. Él deja a su propia familia. Va ahí para servir a su hermano y a su cuñada. Yo andaba de gira por Andhra Pradesh hace apenas 10 días. Hace 10 o 15 días. Estaba en un pequeño pueblo. Una estudiante de 14 años se levanta y dice, ¿Cómo es posible que Sita fuera secuestrada y llevada a Sri Lanka? ¿Y que Rama recorriera todo el camino desde Ayodhya hasta Sri Lanka? ¿Cómo es posible eso? ¿Es eso verdad? Entonces, le pregunté, mira, todavía eres una jovencita. Un día encontrarás a un hombre. Cuando encuentres a un hombre, te gustaría encontrar a un hombre que si te pierdes en alguna parte, él caminará todo el camino. O que piense que no es algo práctico. ¿Y encuentre a una chica en la casa de al lado? ¿Qué te gustaría? Incluso la niña de 14 años sabe que quiere a un hombre que recorra todo el camino. Entonces, Rama fue allí, reunió a algunos tamiles, creó un ejército. Sí, sí, es un ejército tamil. Luego libró una batalla, fue a Sri Lanka, quemó toda la ciudad, trajo de vuelta a su esposa con gran dificultad. En el proceso, perdió a muchas personas queridas, pero trajo de vuelta a su esposa. Pero la presión política llegó a ser tanta que tuvo que someterla a una especie de prueba de fuego, como sea de la época. Luego, él la hizo su reina y comenzó a reinar la nación. De nuevo, algunas situaciones políticas lo obligaron. Ella estaba embarazada. En aquel momento, él tuvo que enviarla de vuelta a la selva. Nada de ecografía. Así que no sabe si es un niño o una niña, o niños o niñas, o qué. Ella se adentra en el bosque y da a luz a dos niños gemelos. Sin saber que son sus hijos, Rama libra una batalla con ellos. Él podría haberlos matado sin saber que son sus hijos. No puede haber peor tragedia en tu vida, ¿no es así? Es hacer una cosa terrible. Él por poco y lo hace. Él casi los mata. Pero afortunadamente, ellos no murieron en la batalla. Y luego, ella murió en la selva y nunca volvió a verle la cara. ¿Llamas a esto una vida exitosa? Les pregunto. ¿Llamas a esto una vida exitosa? No. Si cualquiera de estos sucesos ocurriera en sus vidas, la mayoría de la gente estaría destrozada, amargada por el resto de su vida, pasara lo que pasara. Él nunca se amargó, nunca se enfadó, nunca se llenó de odio. Tomó todas las medidas que tenía que tomar. Luchó en batallas, pero nunca se enfadó, nunca se llenó de odio, nunca se amargó en su vida. Aunque la vida le deparó una tragedia tras otra, él se mantuvo por encima de ello. Y nosotros adoramos eso porque esencialmente, esencialmente en tu vida, esto es todo. Lo que el mundo te arroje, no es 100% tu elección. Hasta cierto punto, podemos controlar, eso es todo. El mundo puede lanzarte cualquier cosa. No sabemos lo que te lanzará. Podría arrojarte enfermedades, podría arrojarte muerte, podría arrojarte balas, podría arrojarte vergüenza, podría arrojarte todo tipo de cosas. Pero lo que hagas de ello es 100% tuyo. Ahora, de esta única cosa, si te haces cargo, no importa lo que el mundo te arroje, tú lo convertirás en tu bienestar. Entonces, ¿a dónde vayas? ¿Qué tipo de situaciones vivas? Si vas al cielo o al infierno, no importa, porque sea lo que sea lo que te arrojen, sabes que lo convertirás en bienestar. Esta cualidad es lo que estamos adorando. Esta cualidad es lo que vale la pena adorar, porque esto es verdad en cada uno de nosotros. Si el mundo arroja maldad, tú te volverás malo. Si el mundo arroja amargura, te volverás amargo. Si el mundo arroja ira, te volverás iracundo. Así es como vive la mayoría de los seres humanos. Debido a que él vivió por encima de eso, decimos que es como un dios. Pero lo que ocurrió en su vida, los acontecimientos físicos de su vida, si lo miras, es una gran tragedia. A la edad de 32 años, te clavan. ¿Tuviste una muerte terrible? ¿Llamas a eso una vida exitosa? No. Pero nos inclinamos ante él porque parece, no lo sabemos, pero creemos, o la gente ha creído siempre, que incluso cuando fue clavado, dijo, no saben lo que hacen, perdónalos. Por eso nos inclinamos ante él, no porque lo clavaron. Porque ser clavado no es una vida exitosa, no es así. Pero, aunque lo clavaron, él no perdió su cualidad. Por eso nos inclinamos ante él. Así que, eso es todo lo que nos importa. Si existieron o no, que sean una inspiración para ti. Si todo lo que se dice de ellos es cierto o no, ni siquiera esto es tu problema. Tú no eres un historiador. ¿De acuerdo? Solo necesitas un ícono para avanzar hacia una mejor forma de existir para ti. Eso es todo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Krishna no existió. Jesús no existió. ¿Qué te importa a ti? Hace dos mil años, si un hombre vivió o no vivió, o si es solo un invento de la imaginación de alguien, ¿qué importa? Es la cualidad la que importa. No es así. Reconocemos estas cualidades como grandes cualidades, de alguna manera intentando emularlas. En la medida en que se pueda, ese es el esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!